Dinos, Silent Hill es sin duda alguna uno de los juegos más terroríficos que existen, y al mismo tiempo es también uno de los más queridos de la historia. Su jugabilidad, sus personajes y sobre todo los misterios que se van descubriendo a través del juego lo han convertido en un clásico absoluto, pero hoy no venimos a hablar del juego en sí, sino más bien de su contraparte del mundo real. Dinos, hoy intentaré darles un recorrido virtual o algo parecido por la ciudad de Centralia, el lugar que inspiró al menos en gran parte a Silent Hill. Dinos agrios. El año es 1842, una pequeña ciudad ubicada a las afueras de Pensilvania, un estado ya de por sí bastante rural, llamó la atención de una gran corporación minera, quienes vieran en esta ubicación geográfica una gran oportunidad para crear su metrópolis minera que siempre soñaron. La ciudad se bautizó con el nombre de Centralia, y desde ese momento se convertiría durante varios años en una de las ciudades mineras más importantes no solo de Estados Unidos, sino que del mundo. Pero no se confundan, la revolución industrial por la que pasó Centralia tampoco la convirtió en ningún momento de su historia en una gran ciudad del estilo de sus compañeras de país, Nueva York o Los Ángeles. Centralia siempre fue más bien ese pintoresco pueblito en el que trabajan un montón de personas, pero que, de hecho, la gran mayoría ni siquiera viven ahí, sino que realizan traslados de a veces horas para llegar a su lugar de trabajo. Centralia era un pueblo olvidado, pero bajo sus tierras se encontraba una inmensa beta de antracita. De lejos, el carbón de mayor calidad y más valorado en el mercado por su alto índice calorífico. Para 1890, casi 50 años después de su fundación oficial, Centralia ya contaba con una población de casi 3.000 personas y gozaba de su mejor momento en la historia, ya que no mucho tiempo después de esto, la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, la más catastrófica caída del mercado de valores en Estados Unidos, provocarían que la ciudad y la propia explotación de minas comenzaran a caer. Ya en el siglo XX, Centralia no hizo más que seguir decayendo y para 1960 era considerada una ciudad prácticamente al borde del desastre absoluto. Centralia mantenía una extremadamente módica población de mil habitantes, números bastante bajos incluso para la época, pero su baja densidad poblacional no era un impedimento para atender sus propios problemas como ciudad, los cuales eran, quizás menos importante, la explotación ilegal de las minas y el más importante y que llevaría a su ruina total, la utilización de los pozos mineros abandonados como basurero improvisado. Recordemos que estamos en los 60's y en ese tiempo la conciencia ecológica era prácticamente nula, por lo que no estaba tan mal visto como hoy en día deshacerse de la basura mediante incendios controlados. Recordemos que justamente lo que hacía Centralia a un lugar especial era su inmensa cantidad de carburo con un alto índice calorífico, o sea, fácil de incendiar. Cualquier persona pensaría que quemar desechos en esta ciudad y aún más en las minas tal vez no sería la mejor de las ideas, pero debemos recordar que muchas veces la estupidez humana supera cualquier expectativa. Así que sí, justamente eso hicieron, y no una, sino muchas, muchas, muchas veces. Hasta que un 27 de mayo de 1962, los desechos fueron quemados como era el protocolo y posteriormente apagados por el equipo de bomberos. Sin embargo, esta vez, dos días después, las llamas volvieron a aparecer. La reaparición de las llamas fue un problema que se intentó controlar lo antes posible, mediante agua o excavadoras intentando ahogar las llamas con tierra, pero no importaba lo que intentaran, las llamas volvían a aparecer y con cada reaparición creaban agujeros en la tierra que proveían al incendio con aún más oxígeno para seguir propagándose. Por lo que con cada intento de extinguirlas, las llamas no hacían más que aumentar su ya alarmante tamaño. Para el 9 de agosto de ese mismo año, los niveles de monóxido de carbono que emanaban las fisuras y agujeros que día con día se convertían más comunes en Centralia alcanzaron niveles altamente tóxicos para su población. Pero a base de taponear artesanalmente las fugas, la población decidió continuar con sus vidas normales en la ciudad, hasta que dos décadas después, el incendio que yacía en las profundidades de Centralia comenzó a provocar problemas difíciles de ignorar, como el caso en el que un agujero repentinamente terminó con la vida de un niño que jugaba en un parque de la ciudad. En 1983, el gobierno de Estados Unidos ofreció un plan de escape, comprar la mayoría de las propiedades de los habitantes de Centralia a cambio de que se relocalizaran en otra de las poblaciones aledañas. Menos de 10 familias decidieron quedarse en el pueblo, sin embargo, eventualmente cuando fallecieron inevitablemente, el gobierno se apoderó de las propiedades y aprobó su demolición. Acto seguido, el único camino que dirigía a la ya extinta Centralia fue cubierto con montañas de tierra para evitar que la gente pudiera acceder con automóviles a la ahora ciudad abandonada, plagada de grietas y nubes tóxicas. El desolador aspecto de Centralia y el humo que muy a menudo recubre sus ahora inhóspitas avenidas sirvieron de inspiración principal para la no tan exitosa película de Siley Hill, solo que en este caso el infierno de Centralia es algo muy real al que podemos asomarnos a través de los testimonios de quienes lo vivieron. Este es un sitio en el que ningún humano podría vivir, más caliente que el planeta Mercurio y con una atmósfera tan venerosa como la de Saturno. En el corazón del incendio, las temperaturas fácilmente sobrepasan los 540 grados. Nubes letales de monóxido de carbono y otros gases creaban remolinos a través de las cámaras rocosas. Ex habitante de Centralia. Así que dinos, hasta aquí el video de hoy, espero que hayan encontrado esta historia tan interesante como yo y déjenme en los comentarios que opinan de este tipo de videos, es algo que les gustaría ver más seguido porque probablemente los haga bastante más seguido. Muchas gracias por llegar a este punto del video y recuerden que su suscripción y su like son la mejor forma de apoyarnos a seguir haciendo contenido para ustedes. Así que ahora dinos, nos vemos en un próximo video, no se extingan, adiós.